Hoy prepararemos una deliciosa y súper fácil receta. Se trata de un espectacular mote de queso y ñame. Los ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes. Un kilo de ñame, 125 gramos de cebollín, un tomate y una cebolla mediana, queso salado un kilo y suero costeño. Preparación. Lo primero que vamos a hacer es lavar, pelar y cortar nuestro ñame. Verificamos que lo lavemos muy bien y luego pasamos a pelarlo. Podemos tomarlo como si fuera una papa e ir pelándolo poco a poco. Una vez que lo pelamos volvemos a lavarlo y vamos a empezar a partir en cuadritos medianos. Ya esto depende del gusto de cada uno y también del tamaño pues que tú quieras tener en tu mote. Nosotros lo preferimos de esta forma y así quedaron nuestros cuadritos de ñame picados. Luego pasamos a echar todo nuestro ñame en un recipiente. Vamos a echarle agua hasta cubrir todo el ñame y vamos a ponerlo a hervir. Solamente lo vamos a poner a hervir con un poco de agua y un poco de sal. Aquí echamos la sal al gusto y revolvemos un poco para integrar los ingredientes. Mientras que nuestro ñame se va cocinando podemos pasar a picar las verduras y el queso también. Empezamos con nuestro cebollín y una vez que lo lavemos vamos a cortar las raíces y vamos a picarlo finamente. Aquí lo estamos cortando. Ya las porciones también dependen de cómo ustedes lo prefieran. Nosotros lo hicimos de esta forma. Vamos cortando y lo vamos reservando en un recipiente. Luego vamos a pasar a picar nuestra cebolla y el tomate. La lavamos muy bien. Cortamos los extremos y vamos nosotros a cortarla en cuadritos. Y aquí la forma de picar depende de cada uno de ustedes pero lo ideal es que queden en porciones pequeñas y pasamos también a reservarlas en el mismo recipiente donde tenemos el cebollín. Luego pasamos a picar nuestro tomate también en cuadritos. Aquí lo cortamos muy bien y una vez que ya lo hemos cortado lo vamos a reservar en otro recipiente diferente al que ya teníamos la cebolla y el cebollín. Luego de unos 20 minutos vamos a revisar cómo está la consistencia de nuestro ñame porque lo ideal para esta preparación es que nuestro ñame se vaya deshaciendo. Entonces ahí podemos revisar con un cuchillo y en nuestro caso todavía estaba duro el ñame. Luego vamos a pasar a cortar nuestro queso. Lo lavamos muy bien. Lo lavamos y luego vamos a cortarlo en cuadritos. Aquí también la medida va al gusto de cada uno. Nosotros lo quisimos de este tamaño. Cortamos todo nuestro queso y bueno entre más queso tengan pues más rico nos va a quedar nuestro ñame. Luego de un tiempo volvimos a revisar nuestro ñame. Tomamos un cuchillo y aquí vimos que estaba un poquito más blando. Lo que vamos a hacer para acelerar un poco el proceso es licuar una parte de este ñame. Así que estamos acá sacando un poco para luego pasarlo a una licuadora. Una vez que ha reposado un poco lo pasamos a una licuadora y con un poquito de agua que le echemos lo vamos a licuar. Esta agua es diferente a la que ya se venía cocinando. Es agua adicional. Agregamos la mezcla entonces a la preparación que ya veníamos cocinando y de esta forma va a tomar más espesor nuestro mote. Ya esto es opcional. Si ustedes prefieren pueden esperar más tiempo a que el ñame se vaya deshaciendo pero de esta forma también queda muy rico y bueno es un poco más rápido. Ahí revolvemos muy bien para integrar y mientras se va cocinando vamos a pasar a sofreír nuestras verduras. Entonces vamos a sofreír primero la cebolla y el cebollín y luego sofreímos el tomate. Vamos revolviendo para que todas nuestras verduras se vayan cocinando uniformemente. Una vez que ya veamos que están bien sofreídas nuestras verduras vamos a agregar este guiso a nuestro mote. Esto es lo que le va a dar ese sabor súper rico a nuestro mote. Entonces pasamos también a mezclar muy bien nuestros ingredientes y ahí vemos que ya va tomando forma nuestro mote. El siguiente paso es agregar el suero. La cantidad de suero a aplicar ya va dependiendo de su gusto. Luego pasamos a agregar nuestro queso. Lo agregamos todo y vamos a integrar nuestros ingredientes. Ya este es el momento para poder probar qué tal está de sal nuestra preparación. A nosotros nos hizo falta un poquito de sal así que la agregamos al gusto. Revolvemos muy bien. Nosotros también quisimos agregarle un poco más de suero. Como les dije ya esto va al gusto de cada uno. Si a ustedes les gustó de la otra forma pues lo pueden dejar así. Luego de unos minutos ya nuestro mote estaba listo así que lo apagamos y pasamos al último paso que es servir nuestro mote. Y de esta forma nos quedó este delicioso mote y vamos a disfrutarlo. Una deliciosa y súper fácil receta.